Plácido en el alma, o un concierto para la historia. En homenaje al tenor se realizará en esta ciudad Tapatía el 3 de marzo del 2019 en el Auditorio Telmex, del que será el anfitrión el cantante Alejandro Fernández. Plácido Domingo, visiblemente emocionado, manifestó que a los 16 o 17 años debutó como cantante en Guadalajara, es una ciudad que siento en el alma, me siento como en casa. Seguramente una vez que se conozca, numerosos artistas se apuntarán para participar, aunque a la primera persona a la que se correría la invitación sería a Vicente Fernández destacó el maestro Plácido, al agregar, se buscará que participen artistas con mucho, gancho para que acudan lo más que se pueda a asistentes. En la rueda de prensa donde se dio a conocer el magno evento que organiza la Fundación de la Universidad de Guadalajara y la Fundación Real Madrid, se le preguntó a Alejandro Fernández si estarían incluidos sus hijos Camila y Alejandro que están haciendo sus pininos en la música, a lo que respondió que lo más seguro tengan una participación. Lo que más admiro de Alejandro es su versatilidad. El homenaje a Plácido Domingo estará conformado por grandes artistas que a lo largo de la carrera del tenor han compartido escenario con él o simplemente lo han admirado por ser una de las voces más reconocidas a nivel mundial. Prometen y así lo asegura, este concierto quedará en la memoria de los mexicanos o un concierto que permanecerá en la historia de nuestro país. En los próximos días se estará dando a conocer los artistas que participarán, que serán más de 10, aunado a que también en las próximas semanas saldrán a la venta los boletos. Te puede interesar un nuevo teatro con su nombre El Tenor. Anticipó, será una noche como la que tuvimos en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, por lo que están en pláticas con el propio cantante Tapatío y la Universidad para que cada dos años se realice un concierto de esta índole. Mientras esté en activo estaré participando y cuando no pueda cantar lo haré desde el alma, estaremos unidos. En el 2019 se cumplen 70 años de la llegada del español a México y como reconocimiento a su carrera, su labor como embajador de España alrededor del mundo y su sentido de solidaridad se replica su concierto, Plácido en el Alma. Destacó que los beneficios de este concierto serán para una causa extraordinaria para jóvenes de 15 a 17 años que viven en zonas desfavorables, que gracias al deporte y a la música de alguna manera se salvan, se les asegura un futuro, aunque no vaya a ser un futbolista profesional o músico profesional. El maestro lo más grande que tiene es el alma y su corazón, es un gran ser humano. Alejandro Fernández, el anfitrión del concierto, expresó que no es presión, pero también se podría apoyar con una escuela en Guadalajara a la comunidad huixárrica. Recordó Plácido Domingo que en las dos últimas décadas ha tenido tres encuentros con Alejandro Fernández, el primero en Viena donde cantaron juntos por primera vez, el segundo en la ciudad de Monterrey con el concierto Los Tres Tenores, pero que al morir Luciano Pavarotti, entró Fernández a apoyarlos a él y a José Carreras, y el tercero fue en el Estadio Bernabéu, que este concierto fue para apoyar a México y ahora con el que se realizará el 3 de marzo en el Auditorio Telmex será para los países de Centroamérica y Sudamérica. El director ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara Omar Avilés manifestó, estamos apoyando esta gran causa junto con la Fundación Real Madrid. El presidente de la Fundación del Real Madrid, Enrique Sánchez, destacó que el tenor colabora con el club desde hace varios años y siempre está dispuesto a cualquier llamado de la Fundación para actos beneficiosos. Lee también, Plácido Domingo dirige Requiem de Verdi con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. La Fundación agregó es el alma del club y canaliza la responsabilidad social corporativa en educación de niños entre 15 a 17 años con escuelas de integración social a través de valores, fútbol y suplementos alimenticios. Esto se realiza en 80 países y en México y Colombia se tienen 40 proyectos que atienden a 4.000 niños. Punto. Conoce más. Asterisco Plácido Domingo dijo que le solicitarían al presidente del Real Madrid que el próximo año se juegue un partido de fútbol entre el Real Madrid y las Chivas, a lo que agregó Alejandro Fernández, atlista, que el maestro también dijo, o con el Atlas. Asterisco Plácido.